hola soy lisa otra vez y hoy vamos a usar las paraguas para hacer los ejercicios vamos a sentarnos bien en la silla no así pero así vamos a rodear los hombros unas veces y ahora con las paraguas vamos a ponerlo así en el piso usando para alcanzar frente cuatro más y ahora a un lado al otro como hombro cuatro más uno más y ahora alrededor muy grande cuatro más y ahora al revés cuatro más muy bien y ahora con las piernas así las paraguas arriba vamos a bajar las paraguas alzar la pierna dos más la otra pierna dos más y ahora arriba guardarlo arriba y vamos a alcanzar hasta el perret detrás de nosotros y otra vez así bueno ahora aquí vamos a doblar a un lado al otro el pared dos más dos más muy bien trabaja y ahora así así muy grande cuatro más cuatro tres dos uno muy bien ahora arriba otra vez alcanza hasta el cielo los hombros abajo y ahora a un lado volando al otro uno tres más tres dos muy bien y ahora detrás de la silla les voy a mostrar vamos a poner así así vamos a alzar los brazos hasta el pared cuatro más, cuatro, tres, dos, uno y ahora sobrando los brazos tres, dos, uno muy bien y ahora guardo las panaguas detrás de la silla les voy a mostrar así a un lado o al otro bueno así este tiene que ser un movimiento grande un círculo hacer así uno cuatro, cuatro, tres, dos, uno y al revés cuatro, tres, dos, uno y ahora con las pie, la pie, el pie sobre el pie vamos a hacer así golpeado y aquí bueno con el otro pie y así bueno la última la última es para pararnos así arriba y abajo arriba si pueden abajo si no se puede alzar un poquito bueno arriba y abajo con control arriba y abajo cuatro más muy bien eso es todo ahora muchas gracias por estar conmigo y hasta la próxima vez adiós 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 adiós